La Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en la zona sur de nuestro país, logró que se ordenara medidas cautelares en contra de un hombre de apellidos Arias Montenegro, policía de la Dirección General de Migración y Extranjería, quien figura como sospechoso del presunto delito de legislación o administración en provecho propio, como lo dimos a conocer este jueves aquí en SNSUR Noticias tras un allanamiento realizado en horas tempranas de la mañana. Al imputado se le ordenó la suspensión del cargo como funcionario público y no ingresar a las oficinas de migración y extranjería de Paso Canoas, presentarse a firmar una vez al mes a la Fiscalía y mantener un domicilio fijo. Estas medidas cautelares fueron impuestas por el juzgado penal de la zona por el plazo de seis meses. El sospechoso fue capturado tras un allanamiento dirigido por la Fiscalía en la oficina de aduanas en Paso Canoas. En conjunto con la Policía Profesional de Migración, se logró decomisar evidencia documental de gran importancia para el desarrollo de la investigación, por lo que se incluirán al expediente. Se cree que el 17 de diciembre del año anterior, el imputado, quien laboraba como coordinador policial de migración, habría autorizado un acto administrativo. Con esto, en apariencia, Arias autorizó a un familiar cercano obtener un permiso vecinal para costarricenses, sabiendo que esta persona tenía una orden de impedimento de salida del país. Este caso se mantiene bajo investigación.